Vamos a mostrar el número 7, Solimán. Espera, espera, espera. Bueno, el momento recela, se echa para atrás. Los otros seis participantes ya están dentro. Recordemos que eran ocho inicialmente, pero hay un retirado. No correrá el número 4, Celanova. No corre el número 4, Celanova. Si no, el resto de los participantes inscritos. Bueno, pues no quiere Solimán. Se hace de rogar. Se echa para atrás. De culo, ahí tenemos ahora una nube de operarios intentando conseguir la voluntad. Ahora ya sí, entra Solimán, están todos dentro. Se da la salida a la primera carrera, el premio Rochetao. 1.200 metros, con siete participantes. Era noche inicialmente, pero no corre el número 4, Celanova, que fue retirado. Salen en punta, el número 3 de Cotonio. Primera posición para el número 3 de Cotonio. Segundo lugar, el número 8 de Figueiras, para Chaguetilla Verde. Ahora por fuera viene por el saldo, el número 2 de Caramelo. Caramelo se pone a la parte del puntero. Cotonio y Caramelo en primera y segunda posición. Tercero es Figueiras. Cuarto lugar para Iden. Quinto por dentro, favorito. Ha tenido un salto ahí ahora el número 1 de Calamar. Insusto y en las últimas posiciones, Robertino Starr. Y el número 7 de Solimán. Están a la mitad de la curva del pardo, pegan el tiro los dos punteros. Se marchan en solitario, abren un hueco de cuatro cuerpos. Tanto el número 2 de Caramelo como el número 3 de Cotonio. Cotonio y Caramelo. Así se presentan ahora en la recta final. Últimos 450 metros. Cotonio por la calle 1. Caramelo por la calle 2. Por fuera quiere ver Figueiras intenta rematar Calamari. También lo hace ahora. La Chaguetilla naranja y negra. Número 5 de Iden. Se pone en primera posición. Caramelo. Primero Caramelo. Remata con fuerza Iden. Se defiende por la calle 1. Cotonio. Cotonio, Caramelo. Por fuera viene Iden. Se pasa a la primera posición. El número 5 de Iden. Primero número 5 de Iden. Se quiere colar por la calle 2. El favorito Calamari. No encuentra hueco por fuera. Remata Figueiras. Aguanta Iden. Primero Iden. Remata por el interior. Ahora el revertido estar. Ganó el número 5. Ganó Iden con la monta de Baka. Yana Chek. Y ahora venimos para la segunda plaza. Finalmente. Si en segundo lugar quedó el número 6. Robertino Starwood. Número 8 de Figueiras. De la victoria no hay duda. Ganó Iden con la monta de Baka. Yana Chek. Victoria para el preparador Jorge Rodríguez. La Chaguetilla de la cuadra. Talismán. Y ahí tenemos. Vaya recta bonita. No es habitual. Que las rectas en la pista de arena. Que las llegadas sean muy disputadas. Bueno pues. Magnífica. Esta primera carrera con 4 caballos. Luchando hasta el poste de meta. En apenas un cuerpo de diferencia. Y entre ellos no estaba el favorito. El favorito claro y rotundo. Cotizaba 1-20. No entró en la pelea por la victoria. Es el número 1 de Calamari. La victoria que correspondió al número 5. Iden. Aquí tenemos la repetición. Número 5 de Iden. Primero. Segundo por el exterior. El número 8 de Figueiras. Tercero. Es el número 6. Robertino Star. Cuarto. Número 3. Cotonio. Bueno pues. Primera carrera. Primera sorpresa.